Se llama Abeja Reina Muchas gracias por apoyarle tanto tiempo Y que se oye el pinche grito Por amor te busqué un colmenar Me llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentará Con el color más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba banal por banal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Abeja Reina Que me salaba Abeja Reina Una colmena Abeja Reina De oro y cera Y que yo sabía Abeja Reina Vendía mi vida Abeja Reina Con tal de darte Abeja Reina Lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinarás Donde tú reinarás Te soñonas caviar con champán Todas las vallanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra Que el amor Que el amor Mi querida señora Con hadas se comprará Y te sentías Nació el Mazingón Y que yo sabía Donde tú reinarás Donde tú reinarás Lo que querías Gracias Donde estarás amor Que te darán de cenar Quien te cobijará Abeja Reina Donde estarás amor Que te darán de cenar Quien te cobijará Abeja Reina Donde estarás amor Gracias Muy amables Gracias